Buenos días señores, aquí andamos en el tigre ya, bien tranquilo Aquí estábamos queriendo desatorar ese becerro, bueno, estamos compañeros Quiriéndolo desatorar porque por andar de travieso se atoró Y como tiene cuernos pues no puede sacar la cabeza Ya hablamos a los guys del mantenimiento, pero pues cabrones no llegan Esos cabrones son muy huevones No se vienen a hacer su trabajo, por ahí deben de andar haciéndole al payaso Aquí vamos a esperar que llegue el mecánico, el doctor, el de mantenimiento Ya se les habló para que vengan a amorchar la cadena posiblemente porque parece que está atornillada Vamos a, para poder abrir la puerta para que salga Pues estamos, solácidos porque aquí pues todo el espacio es un manito de cabeza Gracias. ¡Bene,Gene! No, marcale a Gerardo Ahorita le vamos a hacer una llamada al patrón Porque Porque los cabrones No contestaron Le hablé a todos Así le hablé a Pedro A ese güey dijo que a ver que ahorita que andaba ocupado Marcale al mero chaca Para que los haga cagar grapas Ya le marqué a Chayo No contestó al puto tampoco Y que le va a hacer una chanza Bueno Marcale al pinche yejo ese A ver que dice el puto Disculpen las palabras Pero hacen encabronar a esta gente El mantenimiento es Su responsabilidad hacer este tipo de trabajo Sacar becerros atorados Porque nosotros arriba de los caballos Pues no traemos herramienta para Deslaquear puertas, cadenas Y todo eso Se puede mirar Esa cadena está laqueada ahí Tiene un tornillo Entonces Se requieren las pinzas para poderla desamarrar El becerro tiene cuernos Y no Puede salir para atrás Por lo mismo de que Los cuernos le estorban Por ahí Si me hace que ya contestó el señor Se pone como el canero Se pone muy dificilón Bueno pues aquí le vamos a dejar Con este video señores Gracias Gracias.